Oye, esto es nuevo de Checho y Maldi Flambé, ¿te acuerdas de mí? Esto viene en el disco de Climas, oye Llegaste, de momento que es que todo termina, mami me caí, fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume de camisa, cuando pasaste te piensas que se cae de mí Que te reconocí, y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste que no supe de ti? Desde aquel beso que me diste Chale, chale, chale Juegue, bailando Chale, chale Mediando Chale, chale Yo soy aquel que contigo bailé Chale, a paso, consejé Me dice que lo grabé El aroma que tú quieres Tú me sosamos a bien Pero tú hay que dejarte de mí, no va a conseguir Es mi pensamiento y se volví a ver Para sentirlo cualquier día con el suyo Me ponía y conceder Conceder y venderme Conceder y los dos de baño para que la noche te dé Yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó Yo, ¿dónde fuiste que no supe de ti? Desde aquel beso que me diste Yo no sé si tú te acuerdas de mí, no sé si tú me diste ¿Qué pasa si tú me diste? Yo no sé si tú me diste Y no sé si tú me diste Uno Hoe, draw, draw Cómo me dejó loco, me dejó loco, me dejó loco y me dejó loco, me dejó loco, me dejó loco, me dejó loco y me dejó loco. Sé que en ti eres arte, que digas mi amante, voy vuelve excitante, lo agregó y tú adelante, Algo me desviste, me desapareciste, no sé qué me hiciste, pero me envolviste Llegaste, en momentos en que todo terminaba muy difícil y todo muy feliz Y como tú miraste y sonreíste, llegaste, tu perfume en mi cabeza cuando ganaste de fruta Que se cae en mí y te reconocí, contigo, no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó, conté, triste, que no asumí Que se cae en mí y pienso que me hiciste Toma, 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 toma ¿Te quiero escuchar lo que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Y yo...